Las llamas que se alzaban del interior de esta escuela ubicada en el barrio González Rubio del Cantón Machala hizo que los moradores llamaran al ECU 911 quien coordinó la emergencia. Los bomberos al llegar al sitio controlaron el flagelo que ya había consumido todos los mobiliarios de una bodega. Eso no es corte circuito como dicen, eso es un atentado, eso se han dejado incendiando esas cosas de allí. El suceso trajo consigo que docentes y padres de familia de la institución donde se educan más de 700 infantes indiquen que el establecimiento es visitado constantemente por delincuentes y al parecer ellos tendrían relación con el incendio. Aquí se nos han llevado todos, se han llevado computadoras, han abierto todas las aulas, han abierto el aula de dirección y ya hemos venido denunciando. Lamentablemente nunca tuvimos respuesta. Hasta el día de hoy, gracias a esta tragedia que está pasando que es el incendio, de esta manera por fin ya se ha escuchado la petición nuestra, ya se han dado cuenta de la situación que estamos viviendo. En un breve recorrido constatamos que los amigos de lo ajeno se han llevado desde el lavabo, ventanas, rejas, cortinas, material didáctico, puertas y hasta la bomba para succionar el agua. La indignación crece debido a que la mayoría de las cosas sustraídas es por autogestión de los padres de familia. Y estoy muy dolida con todo lo que nos está pasando, miren pueden darse cuenta cómo se nos están llevando las rejas, cómo se nos han llevado bancas, pupitres y todo eso. Estas aulas están hechas con el esfuerzo de cada uno de nosotros como padres de familia, nosotros mismos las trabajamos, nosotros las sudamos. Han robado la computadora, la impresora, las ventanas allá del espacio de párvulos también se han llevado y ciertas cosas de valor de aquellas compañeras porque han venido y han abierto las aulas también. Mira esto aquí, en plena luz del día sacaron esta ventana y se la llevaron. Nosotros los del área de inicial y primera básica fuimos los primeros en ser atacados por estos individuos donde diariamente se nos metían, se nos robaban las cosas. Al robo se suma la denuncia de que la institución escolar no cuenta con el alumbrado ni guardianía quedando en riesgo por las noches. Según el director del Distrito de Educación, como la escuela Víctor Moreno existen cerca de 13 establecimientos que han sufrido saqueos. Nosotros como autoridades nuevamente vamos a elevar al COE y a entrar a la discusión en el COE provincial para que se tomen medidas más estrictas en relación a la protección de los bienes que tiene que ver con la educación. El funcionario hizo un llamado a los elementos del orden para que actúen y den seguridad a los bienes que existen dentro de las unidades educativas. Mientras tanto, los peritos de la casaca roja establecerán las verdaderas causas del incendio. Richard Ceballos, Noticiero TV Oro.